¡Sáquenos a nosotros, Hernán! ¡Bienvenido! Hola, hola. Gracias, gracias. ¿Cómo estás? ¿Usted es ilusionista? Sí, señor. ¿Y hoy lo vas a hacer como un jugueteo aquí entre cartitas? Sí, pero vamos a hacer algo pequeño, sencillo, nada de grandes ilusiones. ¿Qué te parece? Ay, sí, a mí me gusta que me ilusionen. Sí, porque a mí tampoco me quedo emocionando. Claro, claro. Y quedamos mal a ver, arranque con todo. Bueno, mira, vamos a hacer algo entonces sencillo. Mira, vamos a jugar con monedas, con cuatro monedas americanas. Si se puede ver allá, perfecto. Mira, son cuatro, y voy a hacer que una a una, esto va a ser increíble porque los magos nunca decimos lo que pasa antes. ¡Qué claro! Tú sabes, pues por si acabas sale mal. ¡Oh! Y no lo repara. De que no va a pasar nada, y que no, que no va a pasar nada. Claro, pero lo voy a decir al principio. Mira, una a una de aquí salen para acá, mágicamente, claro. ¿Me entiendes? Va, ahí va. Las voy a ordenar, cuatro monedas. Cierro esta mano y cierro esta. Y de aquí, mira, presiono y lanzo. ¿Y ya? No. Muy rápido, pon tu mano, por favor. Y ahí está. Mira, cuántas quedan acá. Tres. Tres, no hay más. Va de vuelta. Tres y una son cuatro. Mira, cierro, presiono, lanzo. No, 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 no. No, 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 no. Dos y acá hay dos. Generalmente la gente aplaude cuando lo hago. Ok, ok, ok. Pero no importa, no, porque tranquila. Yo no voy a aplaudir hasta que no le entienda. Mira, tú sabes que aquí estamos bien nerviosos. Quiero que pon tu mano así, por favor. Puedes hacerlo con 20 de dólares, por favor. Mira, te voy a poner las dos monedas de acá. Ojo, dos y dos son cuatro. Cuatro y dos son seis. Claro. Quiero que cierres y presiones fuerte y la vas a bórtela así. ¿Cómo? Así tal cual, así tal cual. Ajá. Y vas a abrir cuando yo diga. Voy a sacar una de aquí y va a pasar para acá. No quiero ni papá. Va, presiono, lanzo. Todavía no abras, ok? Ahí va. Una, dos, tres. Nada en las manos. Espera. Lento, dedo a dedo. Uno, dos, tres y cuatro. Y ahí está. Sé que es increíble. Fue en tus manos, no en las mías. La gente dice que los magos tienen las mangas largas. Y por eso las meten. Falso. Ajá. Vamos a complicarnos. Uno, dos, tres. Tengo miedo. Cuatro, yo también. Cuatro monedas. Nada en las manos. Espera, espera. Déjala así. Nada. Va. Cierra, pero esta vez déjame saco una sola. ¿Está bien? Voltea y presiona fuerte. Y te pregunto, si saqué una, ¿cuántas quedan? Tres. Matemática elemental. Voy a tomar esta y la voy a poner aquí. Y de aquí voy a hacer que se vaya para allá. Y de aquí para allá. Ahí va, mira. Se me va a quedar con. Lanzo y nada en las manos. No, no, no. ¿Dónde está? No, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no. No sé. Si ahí hay cuatro, la gente se muere. Tú vas a ver. ¡Yo me voy a morir! ¿Dónde está y abre eso? Para ver. Vamos a ver. Tírala. Ahí va. Ahí está. Gracias, gracias. ¡Gerna! ¡Gerna! Puedo hacer algo más con carta. Ok, está bien. Tu contacto es aroba. ¡Tengo miedo! Ilusionista, a ver si me lo pueden colocar aquí en pantalla, por favor. ¡Tengo miedo! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, vamos a jugar con... Tres, ok. Cuatro y cinco. Ok. ¿Qué va a pasar? Todas otras cosas. Se van a contagiar de negra. Se van a contagiar de negro, ¿no? Ok. Esperemos. Vamos a ver. Foroto ahí. Y aquí va. Mira esto. Una, dos, tres y cuatro cartas negra. Va de nuevo. Mira. Negra, roja. Negra, roja. Ahí están. Entrelazadas. Las pongo ahí. ¿Qué? ¿Por qué no se quiere? Mira, uno, dos, tres y cuatro cartas negra. No, no. Una, dos, tres y cuatro. Puedo más rápido, mira. Rojo, negro. Sí, rojo. Negro. Ahí se ven. Es entrelazada. Foto ahí. Y mira. Una, dos, tres y cuatro cartas negra. Mira, mira. Negra, roja, negra, roja. No, no. ¿Y tú no puedes frotar él conmigo para que se convierta en negro de verdad? ¿Qué es lo que se quiere? ¿Por qué no? Mira, uno, dos, tres y cuatro rojas. No, no, no. Mira esto. Por aquí, cuatro. La gente dice, no, que son cinco, seis. No, son cuatro. Una, dos, tres y cuatro cartas negras. Mira lo que voy a hacer. Ajá. Voy a tomar las negras y voy a tomar las negras. Vamos a la carta líder roja y la voy a poner por aquí. Yo quiero ver ese cinco en negro. Va esto, va esto. Mira. A ver. El negro. Ajá. La pongo encima. Recuerda que este paquete es el paquete de cartas rojas. En este instante todas tienen que convertirse en negro, ¿verdad? Ah, claro. Y esta en roja. Pero si yo hago un solo paquete y dejo dos cartas líderes ahí adentro, eso es algo increíble. ¿Qué sucede? Todas se entrelazan. Arriba, arriba, arriba y abajo. Es correcto. Mira, vamos a probar. Ahí va, mira. Roja, negra, roja. Roja, negra, roja, negra, rojo, negro, rojo y negro. Así empezamos. Así empezamos. Lo bueno que la pueden avisar. Eso es lo bueno. Puedes tocar. Guau, gracias. Al mago. Germán. Germán, porque el nombre de él lo podemos arreglar. Germán. Arriba, Germán. Germán. No, no, no. No, no, no. No, no.